¡Madre mía! Bueno, ahora vamos a ver el José Miguel y E.T. A mí me gusta mucho la ropa que lleva el E.T., la túnica esa planteada que lleva. Está muy bien. José Miguel no. José Miguel, el estilo que lleva, no me convence. A mí es que desde pequeño me gusta mucho la ropa. Porque mi madre, oye, tenía manía de sacarme a la calle con una camiseta de tirantes y un pantalón corto. Y yo le decía, oye mamá, ponme más ropa, ponme más ropa, que me gusta mucho la ropa. Claro, yo soy de Teruel y en Teruel ya sabéis que hace un frío pelón. Y mi madre me sacaba a la calle medio desnudo. Y yo le decía, mamá, ponme más ropa, ponme más ropa, que me gusta mucho la ropa. Y mi madre pensaba, madre mía, este chico lo que le gusta la ropa, este modista ha de ser. Y oye, que acertó. Porque claro, en Teruel o te gusta la ropa o mueres. La gente que va desnuda muere y la gente que va vestida vive. Si vas vestido, porque te gusta la ropa, vives. Y si vas desnudo, mueres. Teruel es así. Por eso hay tantos dinosaurios muertos en Teruel, porque iban desnudos. A la venga, puede José Miguel y Ete que me enrollo como a las persianas.